25 militares robaron 3.5 millones en gasolina. En La Cana, Augusto Villarruel, Jaime Llanos, Carlos Maica, Moisés Chávez. Ya la gente los lapidó, o sea, ya para el común de la gente, al tener una prisión preliminar, ya son ellos recontra complicados y cayeron los capos del diésel, dice la portada del Expreso. Pero ahí todo el grupo, el comercio, está portada del correo, los capos del diésel. ¿Dónde están los capos del pitufeo moquehuano? Detienen por robo a cuatro generales. Nos quieren a nosotros desviar la atención para con las noticias importantes, que es el pitufeo del presidente de la República cuando fue presidente de la región moquegua y tenía su cajero, digo, al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, de Edmer Trujillo, girando 300 cheques de 130 mil soles a una obra inconclusa a la cual ya le habían dado adelantos. Ese es un escándalo. Edmer Trujillo debería dar un paso al costado, 300 pasos al costado. El Congreso debería interpelar e inclusive iniciarle un proceso de vacancia por incapacidad moral a este señor Vizcarra, pero no hay Congreso y él sigue hablando de la lucha anticorrupción. Siete y media, escuchemos. El Perú vive hoy un momento crucial. Los adversarios del Estado de Derecho, de la transparencia y la igualdad pretenden hacer retroceder los avances que hemos logrado en el proceso de consolidación de la República. Con ello, buscan socavar la democracia. Son muestras los ataques permanentes a la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. El entorpecimiento a la acción de la justicia con el fin de evadir responsabilidades y culpas. Los cuestionamientos al rol de la prensa independiente. El menosprecio a la opinión del pueblo, entre otros. Si en estos casi 200 años ha sido compleja y difícil la construcción de una República con bases sólidas que acabe con los privilegios de unos pocos y priorice los intereses de las mayorías, hoy es más crucial aún el desafío que tenemos. Son 7 de la mañana con 31, vamos a ir a la pausa. Hoy es día del Ejército y encuentran a su oficialidad cuestionada como si todos fueran ladrones. ¿Esto lo ha hecho al propósito del presidente? ¿Lo ha hecho el presidente o ha sido coincidencia absoluta? ¿O ha sido una maniobra para desviar la atención del escandalazo del pitufeo? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupal.